Bueno, muy buenos días a todas las presentes y los presentes. Agradezco mucho la invitación a opinar en esta reunión informativa en la previa de lo que va a ser el 13 de junio, donde esperamos que esto se vote a favor, por supuesto. Se han desarrollado ya muchos contundentes e importantes argumentos desde el derecho, desde la filosofía, la lingüística, la historia, la sociología, la medicina, y muy brillantes, repito, en favor de la interrupción voluntaria del embarazo y porque se apruebe el proyecto de ley presentado por la campaña nacional por el derecho al aborto. Hoy yo quiero opinar y quiero hablar como militante, como militante feminista y socialista, integrante del movimiento de mujeres y como parte de la agrupación de Mujeres Las Rojas y del Nuevo Más. Quiero comenzar destacando que creo que ha sido la gran fuerza del movimiento de mujeres la que ha abierto paso a este debate en este Congreso, la que ha hecho que hoy estemos todos acá y que estemos viviendo un momento histórico por discutir este derecho tan elemental. También quiero decir que no nos conformamos con que solo se discuta, como han dicho algunos diputados. nosotras ahora queremos que se apruebe, queremos que sea ley y queremos que sea una realidad en todos los hospitales y servicios de salud del país. Creo firmemente que una sola mujer muerta por aborto clandestino merece que el Estado se haga cargo, pero son cientas. La verdad que a veces este debate por momentos pareciera como de la prehistoria, tener que explicar por qué las mujeres tenemos que tener derecho a decidir sobre nuestro cuerpo. Todo se pone muy blanco y negro por momentos y molesta escuchar juristas, funcionarios, médicos y curas, sobre todo curas e integrantes de la Iglesia católica que nos digan cómo tenemos que hacer sobre nuestros cuerpos o que quieran legislar sobre nuestros cuerpos. La decisión de tener hijos o no tenerlos, de cuántos, cuándo, cómo, debería ser una decisión de la mujer y hace a nuestra libertad para elegir nuestro proyecto de vida. Si la mujer está obligada a continuar un embarazo que no desea, por los motivos que sea, se la está condenando a ser una máquina al servicio de la reproducción, creo que la decisión sobre nuestro cuerpo y sobre nuestro proyecto de vida hace a la diferencia entre ser personas o ser cosas, animales o esclavos. Sí, creo que la situación de la mujer en este momento, en ese punto, es asemejable a la del esclavo de antaño. La falta de soberanía sobre nuestro cuerpo implica que mientras no sea despenalizado, ilegalizado, las mujeres seguiremos siendo tratadas como cosas. Cualquiera puede hablar por nosotras, cualquiera puede disponer por nosotras o decidir por nosotras, nos condena a ser ciudadanas de segunda. Por nacer mujer en la Argentina, las mujeres tenemos menos derechos. La emancipación de una persona empieza también por el propio cuerpo. Por eso, a tantas jóvenes, a esas pibas que vienen a la puerta del Congreso los martes, les parece inconcebible que el aborto sea ilegal en la Argentina. Porque hoy, esas pibas están llegando y están copando un montón de espacios. Esas pibas quieren ser deportistas, artistas, políticas. Quieren ser un montón de cosas. Y saben o intuyen, por eso, que esto es parte de lo que está en la discusión. El rol de las mujeres en la sociedad. Creo firmemente que esto es un paso para algo más. que la emancipación de las mujeres es una tarea global y es una tarea necesaria. Y esto es parte de la pelea por esa emancipación. Quiero referirme a ese sector que hizo que estemos hoy acá, que es el maravilloso movimiento de mujeres que tenemos en nuestro país y que viene con una gran historia y haciendo muchas cosas. Por ejemplo, los encuentros nacionales de mujeres, las movilizaciones de los 8 de marzo, la infinidad de batallas cotidianas por cada derecho y defendiendo cada reivindicación y contra cada injusticia. Un minuto, Manuela. Sí, me apuro. Y en el último periodo, la masividad que ha adquirido a partir del grito del Ni Una Menos. Este debate llega recinto a fuerza de marchas de lucha y de insistencia. Y si se vota, va a ser a fuerza de marcha, de lucha y de insistencia. Y por eso, para el próximo 4 de junio, nos preparamos a hacer una movilización multitudinaria donde vamos a decir ni una muerta más por aborto clandestino. Y les cuento otra cosa, vamos a hablar también del FMI porque las mujeres hoy queremos hablar de todos los temas y porque si se aplican esas recetas, no va a quedar ni salud pública para ejercer nuestros derechos. Y por último, quiero decir algunas cositas más de que tenemos muchas condiciones para conquistar este derecho, pero también tenemos obstáculos. Lo que tenemos a favor es que por primera vez somos una fuerza mayoritaria en la sociedad que suma voces y que suma sectores. Pero como obstáculos, tenemos la votación en ambas cámaras, tenemos al gobierno nacional con el propio presidente Macri en contra, a pesar de habilitar el debate una mayoría en contra. Tenemos también diputados de la oposición vinculados al gobierno anterior que están en contra. Así que les decimos que es hora de que este Congreso empiece a respetar la voz mayoritaria de las mujeres y de la sociedad y que queremos nuestro derecho. Y para cerrar, quiero decirles que como feminista socialista, considero que la lucha de los derechos de las mujeres es parte de una lucha general por la emancipación de los explotados, los oprimidos, y por cambiar la sociedad toda. Y por eso quiero citar una última oración, una frase de una revolucionaria muy importante, Rosa Luxemburgo, que dijo que nosotros luchamos con el objetivo de tener un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. Muchas gracias.